¡Hola! Estás en Sayo Rainbow Bloom y hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera tan bonita. Es muy fácil. Va a ser en el Mundial de Brasil y vamos a hacerla con el telar, así que va a ser inversa. Vamos a empezar. Necesitarás 22 gomitas verdes y 21 amarillas. El telar Rainbow Bloom y el ganchillo Rainbow Bloom. Y claro que necesitarás uno de estos, un ganchillo, bueno un gancho o como lo llaméis, para sujetarla y ponerla. Vamos a empezar. Tendrás que poner una amarilla en forma de 8, así, y una verde normal. Una amarilla normal y subes la que tiene forma de 8 aquí, con esto, así, ¿vale? Se tiene que quedar así. Vale, vamos a coger una verde y la vamos a poner aquí. Y vamos a poner arriba la de abajo. Vamos a coger una amarilla y la vamos a poner normal. A partir de ahora todas son normales. No os he dicho, pero las gomitas son al tamaño de mi muñeca. Y mi muñeca es muy pequeña. Así que más o menos tendréis que poner vosotros 50 o así. Vale, como veis está quedando así. Vamos a poner una verde. Y la ponemos así. Vale. Ahora ponemos una amarilla. Cogemos el ganchillo. Y... Vale, está quedando algo así. Vale. Cogemos una verde. Y... Con el ganchillo. La ponemos. Bueno. Así todo el rato. Cuando os falte una goma es lo mismo. La ponemos aquí. Vale. Cogemos el ganchillo. Y ya. Vale. Ahora cogemos de un lado y cogemos del otro. Y ahora lo que hacemos es... Lo que hacemos es coger esto. Vale. Y lo pasamos aquí. Así. Y tiramos. Para que se os quede ahí un nudo. Ahora... Lo que hacemos es... Cogemos de las dos así. A ver si puedo. Así. Y... A ver. Este es mi truco. Hago así. A ver. Y así. Vale. Y ahora. Y la otra cosita. Tienes que coger lo amarillo. A ver si puedo. Con una puntita. Vale. Y haces así. Vale. Y queda algo así. A ver si la podéis ver. A mí me gusta mucho. Y así. Y así. Vale. Si podéis ver. Bueno. Espero que os haya gustado el tutorial de esta pulsera. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.